¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, fíjense esta noticia, está súper interesante porque China empieza también a ponerse nervioso con Javier Milei. Bueno, Pekín, China, ha mandado un mensaje de que sería un gran error, dice, para Milei cortar los lazos con China. Ella es Mao Ning, la portavoz de la cancillería del Ministerio de Exteriores de China. Han dicho que sería un gran error para Argentina cortar los lazos con países tan grandes como Brasil o con China. Y es que Milei ha prometido que no quieren nada con el BRICS, que no quieren nada con Brasil, incluso que llegó a decir que iba a cortar relaciones con esos países. Lula Silva, por ejemplo, ya dijo que va a poner en pausa la relación con Argentina hasta no ver cuáles son las intenciones de Milei. Pero vamos a los detalles de qué dice China, porque está muy interesante y es pues el primer desafío que tal vez enfrenta todavía sin estar en funciones el presidente electo Milei. El portavoz o la portavoz de la cancillería Mao Ning habría dicho o habría dado una declaración después de lo que dijo el mismo Milei. La asesora de Milei de Política Exterior, Diana Mondino, aseguró dejaremos de interferir con el gobierno de Brasil y China. La portavoz reaccionó ante esto también tratando de decir que existen discrepancias, dice sobre el significado de las palabras de Mondino, o sea que no fue muy clara, dice China. Muchos creen que la portavoz Política Exterior, Diana Mondino, podría ser la ministra de Relaciones Exteriores de este Milei. Mao habría recordado en una rueda de prensa que China es el segundo socio comercial de Argentina y el primer mercado de exportación de sus productos agrícolas. Las dos partes tienen una fuerte complementariedad económica y una gran potencial de cooperación, habría dicho esta misma vocera. Mondino, la de Exteriores de Milei, dice la relación entre ambos países en referencia a China y Brasil será excelente como debe ser, pero hay que distinguir lo que es el gobierno y lo que es un estado. China felicitó el día lunes a Milei y aseguró seguir dispuesto el país a trabajar con Argentina para continuar la amistad entre los dos países. Hace dos años, Milei aseguró que él no haría negocios con China y afirmó que cortar relaciones con el gigante asiático no sería una tragedia macroeconómica. Pero este es el momento de la verdad. Milei va a estar cumpliendo aquello que dijo, al pie de la letra, va a ser más moderado. Bueno, eso ya lo dirá el tiempo. Mientras tanto, vamos a la siguiente información. La gripe aviar sigue avanzando y en esta ocasión 7400 aves en Hungría, más bien como estas, 7400 gansos habrían sido focos de un brote de gripe aviar. Las autoridades de ese país han detectado la presencia de la cepa H5N1. Bueno, esta cepa específicamente ha sido altamente patógena y por eso están preocupados los científicos ya desde hace más de un año con esta cepa, porque dicen que se distribuye demasiado rápido. Bueno, ha habido afectaciones incluso a otros mamíferos, desde gatos hasta mamíferos en diferentes playas, sobre todo playas de la costa del Pacífico. Creen que porque estas focas o diferentes tipos de animales comen aves y luego se enferman de gripe aviar. Pero bueno, regresando a este caso específicamente, las autoridades de Hungría han detectado un nuevo foco de gripe aviar. Esto fue en la provincia de Beques del Sur, donde tuvieron que sacrificar a los 7400 gansos por temor a que esto se pudiera distribuir a otras granjas. El laboratorio de la Oficina Nacional de Seguridad de la Cadena Alimentaria, el NEVI, habría pues ya hecho las pruebas, mandó todo al laboratorio para confirmar que fuera específicamente esta cepa y en efecto dio positivo al H5N1 según los detalles. Esta granja pues tendrá que ser observada y las granjas que están alrededor, según dicen, van a investigarlas. Esto fue en las cercanías de la ciudad de Orochaza. Las autoridades han establecido un perímetro de seguridad, un radio de tres kilómetros aproximadamente, en los que van a ir granja por granja a toda esa zona. Y si detectan más aves enfermas, pues van a tener que ampliar más y más este radio. El problema es que muchas veces se contagian las aves de granja de corral con aves silvestres, porque las aves silvestres se meten en todos lados y de repente contagian a una de estas aves. Y pues bueno, ha sido muy difícil poder controlar este problema. Y el problema también es que tarde o temprano pudiera ser que salte a un humano, ¿verdad? Sobre todo porque ha estado enfermando a mamíferos. Y si esta gripe aviar enferma a mamíferos, podría ser el puente que salte a enfermar a humanos. Y esa es una de las problemáticas. Si ha habido enfermos humanos, pero no contagiados de humano a humano, que ese es cuando empezaría el problema. Si es que sea el problema, podría ser así. O sea, sí que ese contagio a un humano no pasa a mayores, porque normalmente esa enfermedad no va a brincar a un humano. Cuando lo haga ahí esto, entonces pues será un problema otra vez, un problema fuerte para el mundo, si es que no se controla a tiempo. Por eso es tan importante estar constantemente pues haciendo análisis y revisando las granjas cuando tienen este tipo de brotes. Bueno, pues así las cosas el día de hoy. Vamos a otra información importante. En otras noticias muy interesantes. Bueno, pues nuevos estudios revelan que esta idea de que los hombres en la antigüedad eran los que cazaban y las mujeres estaban adaptadas para la recolección. Resulta que no es cierto. Esta teoría empezó por allá de los 60 y cuando empezaron a investigar cada vez más evidencia arqueológica y fisiológica humana, sugiere finalmente que los roles tanto de mujeres como de hombres no habrían tenido mucha diferencia. O sea, vamos, que ambos recolectaban y ambos cazaban. Antropólogas, biólogas, Sara Lacey de la Universidad de Delaware y Cara Olkbuk, de la Universidad de Notre Dame, aseguran que también las mujeres estaban bien adaptadas para actividades de resistencia como la caza. Al analizar los datos sobre el Paleolítico, un periodo que cubre la historia humana hasta el advenimiento de la agricultura, sostienen que tanto la fabricación de herramientas como el tallado de pedernal, el lanzamiento de lanzas, podrían haber sido utilizados tanto como por hombres como por mujeres. Han encontrado esqueletos tanto masculinos como femeninos, enterrados con armas y materiales de caza mayor, lo que indica que también las mujeres hacían cacería mayor. También han encontrado restos humanos, tanto de hombres como de mujeres, que tienen signos claros de lanzamientos repetidos y de traumas similares. O sea que, vamos, tenían el mismo tipo de heridas, el mismo tipo de golpes, quiere decir que andaban en las mismas, digamos. Aseguran que incluso en la actualidad algunas tribus modernas de cazadores-recolectores normalmente se comparten los roles de caza entre los dos sexos. El estudio encontró que cerca del 80% de las sociedades de cazadores-recolectores del siglo pasado mostraban, por ejemplo, evidencias de presencia femenina en la casa y esto, bueno, pues cambiaría mucho las reglas de lo que se llegó a creer cómo era el ser humano en un principio, digamos. Si tú eres de los que tienen un trabajo sedentario en el que tienes que estar mucho tiempo sentado, chécate este estudio. Los científicos han calculado cuánto ejercicio se necesita para compensar la poca actividad que se llega a tener. Dice, ¿cuánto ejercicio se necesita para contrarrestar el sedentarismo, digamos, el tener ese tipo de trabajos? Según los investigadores sugieren, y esto también cambia mucho porque se pensaba que tal vez necesitaba hacer muchísimo ejercicio. Se calculaban, yo recuerdo estudios que hablaban de dos horas. Bueno, pues ellos dicen que entre 30 y 40 minutos diarios de sudoración serían suficientes. Actividad, están hablando ellos de actividad física intensa, moderada o vigorosa. Tenemos algo que te mueva y que te haga sudar un poco, ¿no? Este estudio fue publicado por la British Journal of Sport Medicine y lo interesante de este estudio es que es un estudio, un metanálisis. O sea, es un estudio de estudios. Hicieron una, o recopilaron un montón de estudios específicamente de esto y se dieron cuenta que llegaban a la misma conclusión. Si juntas todos los estudios, pues participaron 40 científicos en todos los continentes y llegaron pues a una conclusión bastante similar en la que 30, 40 minutos, pero vigorosos, son suficientes para contrarrestar los efectos del sedentarismo. Dice, las personas todavía pueden proteger su salud y contrarrestar los efectos nocivos de la inactividad física, aparte de esto con una buena, pues una buena alimentación también, ¿no? Pero bueno, evidentemente, ¿no? Los investigadores basaron y rastrearon actividades y estudios científicos de diferentes años para llegar a esta conclusión. Las directrices de la OMS, por ejemplo, recomiendan entre 150 y 300 minutos de actividad física intensa o moderada o 75 a 150 minutos de actividad física o intensa y vigorosa cada semana para contrarrestar el efecto del sedentarismo, que es un número más o menos similar. El otro era de 30, 40 minutos diarios. La OMS dice entre 75 y 150 minutos de actividad física por semana, que tampoco es realmente tanto. Entonces, vamos, que no se requiere estar horas en el gimnasio o horas en ejercicio para al menos contrarrestar los efectos nocivos de trabajar mucho tiempo sentados. Un tema por ahí muy interesante. Ahora será bueno tener una buena selección de qué actividad puede hacerse bajo las circunstancias de cada quien, ¿no? Pero bueno, vámonos a otro asunto en un momento más. Gracias por estar aquí con nosotros. Oigan, echenos la mano compartiendo, dándole like. Es bien importante su colaboración. Nos vemos. Hasta luego.